Ya es tiempo para ahorrar lo que cuestan los pasajes de avión, para transportar a mejor precio los productos a la sierra de la costa. En fin, 10.000 proyectos más. Hablaba de carreteras, supercarreteras. Yo creo que el ejemplo está allí Vicente Tallán. Es totalmente válido. De hecho, aunque de manera imperfecta y por allí con unos cuantos errores, nosotros tenemos hoy una ley que promueve las alianzas público-privadas y precisamente ese tiene que ser otro desafío de esta asamblea. Precisamente mejorar esa ley para que efectivamente sea la plataforma pertinente para que este tipo de emprendimiento se desarrolle. Si nosotros estamos hablando de que el Ecuador necesita apertura, de que el Ecuador necesita inversión, tenemos que crear jurídicamente el ambiente necesario, la seguridad necesaria para generar la confianza necesaria y venga la inversión. Si bien es cierto, en las condiciones actuales el Aromo fue un atraco, no fue otra cosa más que un atraco, despilfarro de dinero, miles de millones de dólares de movimiento de tierra en algo que lamentablemente nunca llegó a cobrar. Pero si existen los inversionistas y si pueden tener la garantía de tener una utilidad, porque un inversionista privado llega a aquello, a tener una utilidad, claro está, lógica, racional y sustentada a lo largo del tiempo en el que el Estado tiene una participación en el desarrollo de una obra sin invertir. Más aún, cuando nos encontramos atravesando una crisis económica, es saludable. Y ese tipo de iniciativas, obviamente, con todas las regulaciones y controles del caso, hay que impulsarlas. Vicente, buenos días. Quisiera, solamente, empezar la entrevista con usted, diciéndole, ¿tú crees que hay tiempo para resolver todas las cosas? ¿O el Ecuador está listo, por ejemplo, para hablar de la ley de comunicación o la ley de provalía? O sea, y hay que hacer reformas donde se tienen que analizar muchas cosas para ser perfectibles a la ley. El único problema es que los ecuatorianos necesitan tiempo. O mejor dicho, no tienen tiempo, están desesperados. Entonces, la Asamblea tiene que, de alguna manera, acelerar el proceso. ¿Cómo hacerlo? Sí. Jaime, buenos días. Y es una muy buena pregunta. Nosotros, en este momento todos, tanto el gobierno central como la Asamblea, tenemos una pelea contra el reloj, porque el país demanda soluciones inmediatas. Definitivamente, el diálogo y el consenso va a ser importante para poder sacar adelante, desde nuestro aspecto de trabajo, las leyes que sean necesarias. Yo lo decía al inicio de esta entrevista, hablando de tiempo, estamos dentro de los primeros 100 días que todos hemos marcado, creo, como una línea límite para ver, bueno, por dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Presentar una reforma tributaria que puede ser tramitada como un proyecto económico urgente y dentro de 30 días puede ser ley de la República. Podemos eliminar el impuesto a la salida de capitales, podemos eliminar el anticipo al impuesto a la renta, podemos revisar la pluralidad. Estamos creando con eso seguridad, estamos creando confianza y buscamos al eliminar, por ejemplo, la salida de capitales, incentivos para la entrada de capitales. Eso lo podemos hacer, pero se necesita la voluntad política del presidente. Ahora, desde la Asamblea, la reforma a otro tipo de leyes que son tan importantes como la economía, como por ejemplo hablar de la ley de comunicación y otro tipo de independencia de poderes que también van a ayudar a la gobernabilidad. Eso ya es motivo de otra discusión y de lo que podamos consensuar en la Asamblea. Desde parte del bloque del Partido Social Cristiano, lo hemos demostrado con hechos. Ya hemos presentado una reforma a la ley de justicia laboral para eliminar el techo de las utilidades. Hemos presentado una reforma en materia educativa para que los jóvenes puedan acceder libremente a la universidad. Y nuestros votos van a estar para toda aquella iniciativa que va en beneficio de darle viabilidad al país y de que el ejercicio de los derechos sea una realidad.